La música en términos mercadológicos resultó ser una exquisita fuente de ingresos para las marcas, para las bandas y las corporaciones que los rodean. Nosotros los fanáticos compramos todo lo que esté a nuestro alcance, casi pagamos por cualquier cosa que tenga el rostro del cantante que seguimos, el logo de la banda que admiramos, en la presentación que sea, en playeras, gorras, llaveros, tazas, juguetes, pulseras, mochilas y toda aquella cosa en la que se pueda plasmar la imagen de quien seguimos, y es por eso que hoy les traigo las marcas más poderosas de la industria de la música. Apple Records es el monstruo de la mercadotecnia musical, nadie tiene ventas a tan gran dimensione, el sello discográfico fundado en 1968 por los Beatles junto a su célebre manzana, fue parte de la cultura de la música. Con la manzana impresa sea entera o por mitad en todos los álbumes y sencillos finales de la banda, también fue impresa en los álbumes de otros artistas fichados por el grupo como Badfinger o James Taylor, y en los primeros trabajos en solitario de los cuatro Beatles. Apegada a Apple Corpse existe otra marca registrada diferente pero de la misma compañía, el logo de los Beatles. El cuarteto de Liverpool no tenía marca oficial durante los 60s, el famoso logo que conocemos no era su marca oficial, de hecho nunca utilizaron ni siquiera la misma tipografía para los discos, siendo cada uno de ellos con un tipo de letra totalmente diferente y jugando con formas y colores según la etapa musical. El logotipo con la letra T alargada hacia abajo fue por primera vez exhibido en 1963 en la batería de Ringo Starr, pero no se consideró el logo oficial hasta el lanzamiento de Live at the BBC de 1994. Hoy en la práctica, toda la mercancía del grupo se comercializa bajo esta marca. Después del imperio de los Beatles sigue otro pilar, la lengua de los Rolling Stones. Tradicionalmente y por error mucha gente le atribuye la imagen a Andy Warhol, pero en realidad es que fue de John Pasch quien la dibujó estudiando diseño gráfico en el Royal College of Arts de Londres. Se incluyó por primera vez en el disco Sticky Fingers de 1971 y de inmediato se convirtió en el símbolo de la banda, incluyéndose desde entonces en la mayoría de objetos de merchandising de los Stones. Me atrevo a decir que aunque es el segundo logo con más ventas, sin duda es el más popular. El icono de la cultura que definió a los Who nunca apareció en un álbum de la banda londinense. El diseño vio por primera vez la luz en el cartel de 1964 que anunciaba un concierto del grupo, diseñado por Brian Pike. La insignia se convirtió tiempo después en un componente esencial de la iconografía y del Brit Pop, reforzándolo en la portada del disco Cuadro Finia de 1973. El logo con el pasar de los años se volvió pilar y comenzaría a aparecer en casi todos los álbumes y giras de la banda. El emblema de los Ramones está inspirado en el sello del presidente de los Estados Unidos con algunas ligeras variaciones, algo ciertamente provocador para un grupo de clara inspiración punk. La idea de su creador, Arturo Vega, fue que la gente viera a The Ramones como una banda de todos los estadounidenses, según sus propias palabras. ACDC, pura electricidad. El logotipo también se convirtió en otro elemento de culto para los rockeros del mundo entero. Su significado, tanto en letras como en el rayo que las separa, está relacionado directamente con la potencia y la electricidad. No es casualidad que el primer disco de la banda se llamó High Voltage, alto voltaje. Pink Floyd es uno de los líderes en la comercialización. Sus productos más vendidos están relacionados a The Wall y The Dark Side of the Moon. A pesar de no tener un logo en concreto, el arte de sus álbumes ha sido suficiente para el poder de la imagen de la banda. Otras grandes marcas del rock han sido Andy Warhol y la portada del plátano para The Velvet Underground y el disco. ¿Qué sería The Iron Maiden sin su elemento más característico? El Zombie Eddie. Queen es líder por toda la comercialización de sus productos. Sea Freddie Mercury en solitario o la banda completa, el poderío de la marca es clave en la cultura mercadológica del rock en general. Uno de los menos elaborados es de los más importantes de los noventas. El logo de Nirvana fue sacado de una taberna de Seattle. Kiss tuvo mucha relación con el desarrollo de marca. La gente conoció más a Kiss por sus productos e imagen que por su propia música. El logo de las dos pistolas Magnum 44 y Las Rosas fue imaginado por el guitarrista Slash para Guns N' Roses. El fuerte de los Guns N' Roses son las playeras. Millones y millones se venden cada año. Otras grandes marcas con presencia en la mercadotecnia musical son The Strokes, Red Hot Chili Peppers, David Bowie, Elvis Presley y cómo olvidar a uno de los reyes de la publicidad mediática, Michael Jackson. Este fenómeno existe desde los 50's, pero con la llegada de los Beatles a América esto comenzó a propiciarse más. Brian Epstein, manager del Cuarteto de Liverpool, comenzó a negociar con maquiladoras ciertos productos en los que compartían ingresos por las ventas. Y con ver el buen camino del negocio, Brian siguió otorgando licencias legales que pasaron a ser paletas, botones, juegos, productos de limpieza, hasta que todo empezó a salirse de control. Las caras de los Beatles estaban en todas partes. Y con esto también empezó la mercancía no oficial. Eran tantos productos que comenzó a ser imposible regular a todos. Más de una empresa logró hacer negocios sin pagar ni un solo peso. Con el pasar del tiempo, todas las bandas vieron esta estrategia no solo como una función de marketing y ventas, también sirvió como posicionamiento que ayudaba a las bandas a impulsar sus trabajos discográficos y sus sencillos. Hoy en día, este mercado es toda una industria, un negocio que a muchos grupos les deja más dinero que la misma venta de discos. ¿Se han preguntado a qué se debe que existen productos de unas bandas y de otras no? Les tengo la respuesta. Esto se debe a qué tanto están dispuestas las bandas, los artistas o los mismos managers a vender su nombre. Y no hablo de venderlo como tal en términos legales, sino venderlo para que otras empresas fabriquen productos con su imagen. ¿Por qué no crean que Queen o Pink Floyd al lado de sus oficinas corporativas tienen una maquiladora de playeras? Prácticamente nadie tiene eso. Todo funciona diferente. Hoy en día se venden concesiones y licencias a empresas para crear productos. Se les venden regularmente al mejor postor y si es aceptado el trato la banda envía sus diseños, sus logos o imágenes y regularmente al final autorizan los productos a comercializar. Pero esto es en teoría. Hay marcas que le venden su logo a prácticamente todos. Así que la revisión se vuelve imposible y solo otorgan ciertos lineamientos de publicación. Un ejemplo de esto es Pink Floyd con Sun Roses o los Rolling Stones que prácticamente a cualquier empresa le permiten distribuir sus productos como oficiales. Por eso los vemos en mochilas, en playeras, en todas partes, en cuadernos, en tazas, en todo. Un ejemplo que pudiera mencionarles son los productos de John Lennon. Cuánta cosa no hemos visto con la cara de Lennon, sea oficial o no. Yoko Ono vendió su imagen al por mayor después de su muerte. Ha cosechado millones y millones sobreexplotando la imagen y obra de su fallecido esposo. En cambio, la otra cara, Paul McCartney, su compañero del mismo calibre, es uno de los casos más restringidos en mercadotecnia musical. ¿Cuántas playeras de Paul McCartney vemos fuera de las que él vende en sus conciertos? Las concesiones son escasas, casi nulas. Su marca en teoría es mucho más valiosa por la exclusividad que se tiene para comercializar sus productos. Por esa razón, vale mucho más una playera de Paul McCartney que una de John Lennon. Y no es precisamente porque las marcas van con John y con Paul no. Simplemente, uno otorga muchísimo más que el otro. Un ejemplo de la sobreexplotación de la imagen de alguien. El negocio funciona así. En este mercado las licencias son el hueso a seguir. Muchos las otorgan, muchos no. Y a esto se debe que existan tantos productos de muchas bandas y tan pocos de otras. La mercadotecnia juega un papel importante en la industria y hasta el día de hoy los pesos pesados siguen ocupando los estantes de la mercadotecnia musical. ¿Por qué seguimos viendo tantas playeras con la lengua de los Stones? Simplemente porque se siguen vendiendo como pan caliente y al final, en el negocio hay que vender. Y las marcas sacan lo que más se vende, sin importar que el producto se repita año con año, sin necesidad de arriesgar con otros productos y bandas. Al fin y al cabo, mientras funcione, nada cambiará mucho. Gracias por darte unos minutos de tu tiempo viendo este video que realizamos y esperemos te suscribas si no lo has hecho. ¿Cuál de toda tu memorabilia musical es tu favorita? Coméntale aquí abajo cuáles son tus productos más valiosos. Espero el video haya sido de su agrado y nos estamos viendo. Bye. Chau. 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 Chau.